Hoy es día de no llevar uniforme a la escuela. Tienen que llevar rojo y verde. Ajá. Se ve anaranjado, pero es rojo. Lo compré en Children's Place. Me costó $19.95. Y esta camisa, $16.95. Lo que voy a poner ya enero ahorita. Verde. Y el pantalón rojo. Y el pantalón rojo. ¡Mami! ¡Vamos! ¡Llega! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Espero que hayan tenido un... ¡Me vino desde el pelo! ¡La mano te ayuda allí! ¡La bolina allí! ¡Muchas allí! ¡Chao, chao! ¡Estás también tan bonita! ¿Estás guapo, ve? ¡La mano allí! ¡La bolina allí! ¡La bolina allí! ¡Chao, chao! Buenos días. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Hoy es viernes 17 de diciembre. Gracias a Dios por un día más de vida. Espero que ustedes estén bien. Yo estoy un poquito preocupada ya que ayer me mandaron un correo electrónico de la escuela de Yanir. Y también me llamaron por supuestas amenazas que habían estado haciendo en TikTok, Snapchat y las redes sociales. Creo que esto era nacional. Estaba pensando si mandar a los niños a la escuela o no. Muchos padres pues están preocupados por sus niños. Obviamente yo estoy preocupada. Por ahorita esta llamada y ese correo electrónico que me mandó la escuela de Yanir ayer me tiene un poco preocupada. no sabía si mandarlos a la escuela. Quería quedármelos pero dije tengo que mandarlos a la escuela. Y ahorita ya dejé a Jackson y ya vine a dejar a Yanir. Ya un poco él va a entrar a la escuela. Y este... ayer en el correo decía que iba a estar custodiada la escuela por policías. Iban a estar varios policías por aquí. En la escuela de Jackson no me dijeron nada. Entonces pues estaré yendo a la escuela de ellos dos por ahora para estar un poco más tranquila. Todo esto de la pandemia está afectando mucho a los adolescentes ya que pues aquí muy cerca de mi ciudad en una escuela una persona un niño un adolescente llevaba un arma de fuego entonces pues uno como padre siempre tiene que revisar las mochilas de nuestros hijos hablar con ellos sacarlos a pasear sacarlos a algún lugar porque ellos pues este no les gusta mucho estar encerrados ya que eso los daña y muchos niños ahorita están con pensamientos muy feos en su cabeza. Tenemos que orar mucho por ellos y orar por todos nuestros niños y encomendarlos a Dios ya que Dios los va a proteger. Cambiando de tema hoy a Yanir le tocó vestirse de verde y rojo y está muy feliz con su vestimenta. Ya Jackson no lo pude grabar porque según yo no lo iba a dejar a la escuela y ya al final cuando ya entré y entré a la escuela de Jackson vi que se calmó y las maestras dijeron que le iban a avisar al departamento de policía y ya estoy un poco más tranquilo. Tienes muchos amigos por eso estás feliz de ir a la escuela. ¡Muchos amigos! Vámonos mi amor. ¡Sí! Veo que todos los padres están viniendo a dejar a sus niños y eso me me tranquiliza un poco más. Muchas mamás me entenderán y muchas lo hacen porque de igual yo como salen a jugar allá enfrente y pues de vez en cuando pues vengo a ver a mi hijo allá afuera aunque pues adentro no me dejan entrar por ahora y así vengo a su sexualidad de vez en cuando. ¿Aquí? Sí. ¿A dónde quieres ir hoy? Aquí. ¿Vamos a recoger a Jackson? Aquí. ¿Cuál de los dos carros te gustan? ¿Este o el otro? Aquí. ¿El de Paulina? No mi amor en este vámonos córrele córrele Sábado 18 de diciembre bienvenidos a un nuevo vlog gracias por estar aquí yo soy Gerani por si aún no me conoces ahorita mi esposo va a mandar a traer pizza para que los niños coman ya que estoy haciendo un chocolatito estoy haciendo un delicioso chocolate ya que aquí pues ya está haciendo mucho más frío mi esposo mandó a traer pizza y miren como se ve la caja bien bonita diseñado así con el diseño de navidad los carritos y el color rojo vamos a ver qué tal viene la pizza aquí también mandó a traer una coca nosotros casi por lo regular no tomamos coca solamente en eventos especiales como ahorita después vamos a comer pizza igual no siempre comemos pizza esta pizza es de peperón y estas dos más a ver esta es de son postres dice mi esposo ese yo no lo he comido esto sí a ver y esto esta es otra pizza de champiñones champiñones y chile pimiento con queso a los niños les gusta la pizza de peperón y en estos tres contenedores vamos a ver qué viene y una es como sabor a limón creo que ese es un sabor a limón no sé qué sé este es un sabor a limón luego está regular y este creo regular también así se ve la caja no no quieres french fries no quieres popas sí mmm que rico qué rico te gusta te gusta yaxel sí mmm yummy yummy te gusta yanil yami mami 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 sí ya lo vi mmm chuta sí mami 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 quería enseñarles lo que tiraron las personas por aquí cerca muchas cosas de navidad bien bonitas mami me gustó esta mami 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 ahorita estamos en 18 tiene como este pegamento no es pegamento es hacer mi mano mami 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 este se mueve